¿Cuál es la decisión de la decisión de la empresa? Bueno, esto es una decisión sumamente personal. Cada quien es dueño de sus propios miedos, responsabilidades, y nadie tiene por qué incluir en ellas. Regreso ahora, creo que el tiempo me lo da. Lo analicé mucho. ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Dictadura no! ¡Dictadura no! ¡Dictadura no!